Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpoa, me venimos a un nuevo vídeo de esta serie, de este Final Fantasy VII Remake Vamos a continuarlo justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, estamos ya sabéis en Mercado Muro Queremos entrar en la mansión... joder que bien que han recreado con Mercado Muro tío Bueno, vamos a ver la escena Si hay una idea mejor, te sorprenderá Perfecto No, no, lo más inteligente que hay no es Vale, decía que tenemos que entrar, bueno ya lo ha explicado bastante bien, tenemos que entrar en la mansión de Don Corneo Para ello necesitamos la aprobación de una de las personalidades del triunvirato a las cuales vamos a ir visitando Y bueno, tiene que ser una chica, dato importante A ver Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí deben estar la primera de las personalidades Hola que tal, el de los chocobos Ah, vale Ah, vale Pues mira, fácil ¿Puedo decirlo? Toma Vale, que dos caras el colega Pues no me he fijado No sé si podría tener la posibilidad de fijarte Pero vamos, no es el caso No quiero apostar Muy bien Perfecto Vale, parece que hemos perdido a uno de los tres No sé si habría opción de conseguirlo o no Ojo Toma Esa manera de dos cruces Está claro Perfecto, así se las castan en mercado muro Vale, bueno Busquemos No puedo entrar a partir de la cabeza Vale Pues nada, vamos a por otro Venga Por aquí Por aquí no he ido a ninguna parte Muy bien Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, parece que por aquí Y aquí hay otra de las personalidades Del triunvirato Si no me equivoco Está cerrado Vale Voy a estar haciendo masajes Vale ¿Y qué tengo que hacer entonces? Vuelve una vez A ver si hay hablado con las otras dos personas Ah, vale Este es el último lugar al que tenemos que entrar Vale, vale, vale Vale Por aquí no es Vale Vamos por aquí Vamos por aquí No sé exactamente qué coño estoy haciendo Ah, por aquí Y aquí Hostia, ¿en serio? Totalmente cierto Vale Esto a lo mejor tiene que ver con la abeja que vimos allá afuera Hay una abeja ahí atravesando la puerta No sé señor Si eso es muy normal Esta será la que está afuera a lo mejor ¿Vale? No No, no me pongo a la abeja Eso es No me pongo a la abeja No me pongo a la abeja AniAn es una abeja de tu cliente Y en la abeja que me está trabajando Y me pongo a la abeja ¿Y eso? Nosotros Solo nos vamos a hablar ¿Quieres una abeja de audición? ¿No? ¿Eso es así? Pero No hay nada No hay nada No hay nada ¿Puedo? 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 Hmm... Es muy malo, pero hay que llamar a los clientes de Anian, pero no puedo hacer nada de los clientes. No hay nada más. No es nada más. Vamos a ver más de otros. ¿Dónde estaba la abejita? Eso no servirá para nada, ¿no? De hecho, ve que aquí hay una abeja Nada, vale Pues venga Vamos al centro de masajes Que ahora sí nos dejarán entrar Ah, que ya he visto que yo la 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 orientación no es exactamente la mía Pues nada Por aquí, por aquí, por aquí Aquí, por aquí Y al fondo de grano ¡Hostia! Este es el logo este Solo nosotros dos, ¿qué quieres? ¿Que seamos 170? Uno descontrol... Es imposible, nunca lo he sido a decirlo Ojo a esa textura inexistente ¿Verdad? Ojo ajar Quizás bueno también Estoy hecho ¿Pero, ¿es? ¿Sonale? ¡Ey si no? No muchos están ¿No chicos tienenziejón? Están Beatriz Están молодos ¿No tiendes? ¿izanAl le vakit? ¿Tienes que decirte? ¿Cuál es tu nombre? ¿Lucía? ¿Claude Strife? ¿Tienes que decirte? ¡Ayakusuna! Así es que es esta Es que no me acuerdo de lo bien, pero vamos, sí Es la madame Hostia, pues me acabo de gastar todo el dinero Masaje de lujo, masaje estándar Tengo que decirle algo ¡De lujo! Toma por culo 3.000 Dime, Aries No sé, a lo mejor sin esa ropa Sería más cómodo lo que es el masaje No sé, a lo mejor sin esa ropa Tío, que bizarrada de momento es esta Exactamente Pero señora Bueno, pero señorita Lo mejor es que le está haciendo algo en la mano Madre de la mano hermosa Me he gastado 3.000 guilds en esto Me pagan un masaje en la palma de la mano Ya no, pero no es así Está bien ¿Cómo es? Hostia, que llevo a Eris Qué guapo, llevo a Eris El Cloud ya se ha quedado así para toda la vida No, me he quedado sin dinero No, me he quedado sin dinero Bien, ahora te he comentado el nombre de los chicos Entonces... Me voy a decir que le voy a pedir ¿No? 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 Pero... No es algo que no se rica ¿Eh? No se rica Que le回é a Eris A su mentira No se rica ¿No? ¿Qué me parece mal del vestido de Eris? Muy bien, no está mal, parece cómodo ¿Por qué me preguntas a mí? Yo creo que no está mal Pero que no estamos discutiendo 3000, concretamente 3000, señorita Me ha permitido el masaje más caro que podía imaginar Un coliseo, eso tiene buena pinta Vale Vale Vale, coma corneo Vale, así probamos la espada esta Y a ver si conseguimos la habilidad Que había que tener dos barras de BTC para poder utilizarla Bueno, no tiene pinta Yo, no sé, me suelo perder a Eris por aquí No... Suelo saber exactamente muy bien para dónde es No parece que sea por aquí Vale No sé qué estoy haciendo Por ahí no es, seguro Vale, por aquí Por aquí Ah, vale ¿Sara arriba? Por aquí Ah, vale ¿Aquí o qué? ¿En el gimnasio? ¿Esto era un gimnasio antes? No Bueno Bueno, da igual Pero está claro que es aquí Contigo se puede hablar No Ah, sí ¿Qué quieres tú? ¿A ti quieres para comprar? Cuando abramos Vale Lo acabamos Peleemos Pero vamos aquí Vale Vale Muy buena respuesta, Claude También te digo que Se le ve súper nervioso Es que el masaje ese Vale Vale Hostia, claro, habrá que luchar contra el gilipollas este No, 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 no ¡Vamos a flipar, colegas! Vale A ver Nada, nada Y nada Bueno, hay una tienda de estas Pero ahora mismo nosotros no queremos nada No sé si entre combate y combate Se podrán ir aquí a descansar Lo que sea ¿Qué pasa con este? La sala será esta ¿No? Hombre, sabe que el tonto lava este Pasa campeón Le han hinchado En serio, es que nadie se fija en la espada Que lleva el cloud de la espada En la espada Bueno Vale ¿Y esto qué es? Toma esto loco ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quieres tomarte la bebida misteriosa? Bueno Vamos Bien Lo intentaremos Primera ronda, eh O sea, que van a ser varias rondas Por lo que parece Me ha dado curiosidad La bebida esa Toma esa estructura O sea... Madre mía Oye, oye ¿Dato no te falta? ¡Nea ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿No es gente? ¿Hu? ¿Este es un amigo? No hay gente que no hay gente que quiera. ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¿Esto es el mundo que se va a poder a que la gente se va a llevar? fin de la eternidad ahora mismo hay muchas es esta, ¿no? vale ojo a la música solo sale Aeris 7 victorias, una derrota ese es el récord del colega hombre, estaba claro no, no creo vale, entonces sí tal y como sospechaba podemos ir a descansar entre combate y combate porque no creo que se hayan hay una roma de flores vale, no creo que se hayan recuperado no ¿qué dice? voy vale 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 estamos nos han dejado aquí un ramo de flores un tanto extraño vamos a la segunda ronda no sé cuántas rondas serán semifinal o sea que es este y otro venga, vamos a ir recién saliéndote una cita la parejita afortunada vamos a ir La pandilla del chungo Estos son los pesados estos Que me electrocutan Madre mía La pandilla del chungo, colega Os podéis retirar y ya está No, no quiere retirarse La pandilla del chungo, del chungo se ha multiplicado Madre que van con pistolas y todo Madre mía, que bien que está hecho todo lo en el mercado Madre mía Madre mía Madre mía El chungo Vale, habilidades Fin de la eternidad Le podríamos dar al chungo No sé si te ha dado No estoy seguro de si te ha dado, colega Tengo que ver el pirro este Los pirros de corneo son bastante más fuertes Ahora vamos a curarlos un poco Vale, 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 vale Vamos a hacer la de esta Porque así me pongo fuerte Y lo reviento Vale, es que Pega una hostia que te cagas Pero tiene que estar muy cerca de él Vale, pero está muerto de todas maneras Vale Y hace la animación que hacía cuando ganaba Nuestros ganadores son ¿Pero qué? ¿Yoda? Vale Pues nada Solo queda la final Ahí está el triunvirato Por ejemplo, ahora Y usted tiene todas las abejas aquí Cuidado, Aeris Te trata de ti Una puerta sin textura Pues si no sabes contra quién es Vale Descansemos Y nos vamos Ok Pegamos Está la pócima esa Se supone que seguirá estando Pero vamos a pasar A ver Se supone que aquí estará la pócima, ¿no? Ah, no, ya no está Era solo para Para tomar Hostia Está el El pardi, tío Está el pardi El chungo Sí Y también está Este otro aquí Que es El broncas, tío Está el broncas El pardi Y el chungo Mira, vamos A ver el último combate Vamos a ir contra quién es Ah, ahora sí, ¿eh? Yep A eso vamos Decía que la habilidad nueva de Cloud De la esparada nueva de Cloud Es la polla Pero tiene que estar muy cerca Del enemigo Lo cual es una mierda Porque Cuando vamos a hacer la habilidad Y nos pegan Nos cortan la habilidad Entonces Tiene ahí un arma de doble filo Npecto Tiene ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues venga Descansemos pues Y vamos a por el último combate Ey, ¿y esto? Madre mía, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto, verdad? Ánimos que le envían a Aeryx o lo que sea Bueno, me imagino Y aquí, no van a estar los robots aquí, claro Ah, pues sí Hola, ¿qué tal? Vale, están aplaudiendo, eh O sea, están aplaudiéndonos Vamos, a por ellos Sí No, 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 no se preocupen No se preocupen ¡Suscríbete! 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 ¡Has Magezz ис molta suya. ¡Que yo llegue todo para que dijera al muchosyttos con este compañero alienígenas accepts feared and caredrive! ¡Ent 다 Birth! ¡Blado y 1997! ¡AquLED R Universe! La casa infernal. Es una batalla de boss. La casa infernal. 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 Perfecto ¿Para qué? ¡No que moran! ¡Perdito! Fierta Vamos, vamos Vamos Vale, tiene el escudo Mierda, Siba le va a hacer el ataque cuando no le va a hacer daño Cago en la puta Le ha hecho el ataque justo en el momento en el que Seguramente está preparando una animación o algo No, sí que le ha hecho daño Tampoco es que le haya hecho muchísimo Ah, claro, pues lo tienen reducido Vale No, 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 no Que quita un huevo de vida cuando quiere Joder Mal momento para todo Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Si no me dejan hacer otra invocación Voy a estar aquí hasta mañana No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Vámonos, 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 vámon Tienes que darle, tienes que darle Cloud Brazo derecho Dale, yo me estoy intentando dar a los brazos Cloud, vámonos Dale, dale, por Dios Dale, 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 dale Puntos de magia Vale Establece bastante detallado Mimbros del grupo O divide la barra Vale Ya sé que ahora mismo A Cloud tampoco Me hace nada esto Pero bueno No me lo puedo creer Que suerte Que puta mierda De suerte Esta a punto De estar otra vez Joder Y de verdad Venga coño ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! Lado La habilidad fin de la eternidad Vale, ya la aprendió la habilidad Madre mía Última fase Venga, vamos Ya que no, vamos a darle Vale Bueno, pues se veía a venir ¡Uf! ¡Se cago en su puta madre! ¡Dios! ¡Mal momento! Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Porque os relleno la barra O no puedo hacer nada Y la vida que me queda Vale Objetos Omnipoción Cloud Y Cloud Tiene que intentar acercarse Y hacer el divino Madre mía Madre mía ¡Uf! Me comete ya así que está costando Es el primero así que Del juego que me cuesta No, 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 no Mierda No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Yo tengo algo más Aparte de cura más A ver que lo pienso Quizás Esto ha sido un fallo mía Madre del amor hermoso Es que se le va la puta cabeza Y ahora caigo yo Lo de los brazos ¿Sabes? Ahora Sí que tiene Revitalia Vale Pero no Me gusta más este No Muy bien Oye Lo de los brazos Solo Lo de los brazos ¡Atrue El La 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 Oye, de verdad ¿Bajas o qué? Vale, gracias Vamos, vamos, Cloud, por tu madre Es que nos hace prácticamente daño, tío ¡Por favor! ¿Qué va, qué va, qué va, tío? De verdad Me va a dar, me va a dar Si es que se veía Buah, estoy jodidísimo No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Está muerto, me cago en su puta madre Estoy jodido Estoy jodido, ahora sí que estoy jodido Ahora sí que estoy jodido Ahora sí que estoy jodido Nooo Uff Debería ser mi primera derrota Debería ser Voy a perder Voy a perder Voy a perder por no haber planteado bien el combate Vale No sé si me da tiempo Joder Joder Madre mía Bueno, esto nos enseñará de cara A otros combates A prepararse mejor Me cago en su puta madre, tío Venga, hombre No flipa ni nada, tío Nada, 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 nada Madre mía También te digo que El hecho de no haber podido volver a invocar Todo lo que va a dar No, me lo puedo querer Vale Pero, me lo pido ¡Suscríbete al canal! 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 Es que es Es frustrante La palabra es frustrante Esta última fase, tío Se le va la olla Se le ha ido la olla A un límite Pero por qué no me deja darle Al brazo derecho Que es lo que yo le quiero dar Es que de verdad, eh Nada, nada Que de verdad No, me lo puedo creer Ay, de verdad Oh, pasos Ay, de verdad Es que es Una mala De verdad Es muy pesado Es muy pesado No, 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 no. No, 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 no. Es que está claro que esta no es la manera correcta de luchar contra este enemigo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por el amor de dios esta esta hecha que voy pero si esta a coño vale venga a tomar por culo ya madre mía 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 Ellergría este g là lo restamos por aquí seguimos con la misión de infiltrarnos en la mansión de don coronavirus hasta el siguiente vídeo